Mauricio Martínez sabía que no podía quedarse callado y permitir que el intento de abuso sexual que presuntamente sufrió en manos del productor Antonio Berumen quedara impune por él y por las otras víctimas que diario padecen ataques de este tipo. Mauricio puso su caso en las manos de las abogadas que están detrás del movimiento Me Too, porque necesitaba a alguien que creyera en las víctimas, ya que considera hay muchos hombres a los que les cuesta alzar la voz. Busca crear un precedente para víctimas.